Bien mis amigos, como están todos ustedes, un saludo y agradecerles, agradecerles por todos sus comentarios, por todas las llamadas que nos han hecho. Esto nos impulsa y nos motiva a seguir adelante en esta línea, en la línea de la verdad. Nuestro programa En Busca de la Verdad, eso tratamos y trataremos siempre. No podemos equivocar, por supuesto, no somos perfectos, pero creemos que en la línea que estamos siguiendo para ustedes es la correcta. No creemos equivocarnos, así que gracias por todo, por todo el apoyo que nos vienen dando y todos los hermanos, los compatriotas que se siguen sumando a su ASTV, que siempre estará para ustedes. ¿De acuerdo? Perfecto. Empecemos hablando de esta incertidumbre que actualmente existe en el país. ¿Cuánto daño sigue haciendo a nuestros compatriotas? ¿Cuánto daño hace a la economía? Y en general a todo. Miren, y los abusos que se cometen. Por ejemplo, cuando hemos hablado del dólar, el dólar subía y subía y subía. Miren, esas famosas casas, casas de cambio, que no tienen ningún control prácticamente, no están controladas por la SBS, como los bancos. Las remesas que enviaban del extranjero, porque como nosotros sabemos, existen más de 900 mil compatriotas fuera de nuestro país, que aún tienen sus familias acá en el Perú. Y por ende, siempre andan mandando sus remesas para sus familiares o para los gazos, que quieran apoyar en su país. Pero miren estas casas de cambio, como es el caso de Monegrán, donde llegan sencillamente a recoger sus dólares o euros y le dicen, no hay, solo hay moneda nacional. Así que, pero no, nosotros necesitamos que usted nos dé, nos mandan en dólares, denos en dólares. No, pero no hay, pues hay moneda nacional, así que vengan mañana, etc. Esto significa, mis queridos amigos, que ellos quieren pagarles o darles algo, pero que ya es hasta ofensivo, de acuerdo a cómo está la moneda. O sea, se aprovechan de la oportunidad. O sea, usted va al otro día, igual, vaya a la principal, igual. Y así sucesivamente llegan hasta el abuso. Recién, de repente, el día de hoy, están haciendo algunas personas su denuncia ante Indecopi, que ahí debería de ser. Y pedir, como siempre, pues, el hilo de reclamaciones, para que ustedes tengan pruebas y puedan sustentar. Y de alguna forma, pues, a estas famosas agencias o casas de cambio, se les multe. Porque a ellos lo que les interesa es el dinero, pues, que se les multe con dinero, como debe de ser. Así como hace la SUNAT. Cuando usted se pasó un día, le pone cualquier cantidad de multa, unas cantidades tremendas, para que aprendan, pues, a que no se debe de jugar. O sea, escuchaba a una señorita que sus hermanos le mandaban el dinero para comprar los valores de oxígeno, porque tenían a un familiar, a su papá, a su mamá grave, y no podía mantener el dinero ahí. Esos casos de abuso que se cometen, de alguna forma, se deben de corregir inmediatamente. Esos son los problemas, pues, que trae el neoliberalismo. Esos son los problemas que trae el neoliberalismo. Por otro lado, bueno, debemos de aplaudir al Congreso por la última ley que ha sacado. Es sobre las pensiones vitalicias de los expresidentes. O sea, que ya no van a recibir, pues, como se hacía siempre, sus más de 15.000 soles mensuales. Muy sencillo. El presidente con mucho dinero, ¿no? Joven muchas veces, como sea que todavía puede trabajar, pero ya recibía saliendo, saliendo, así como el caso de Alejandro Tolero, que ahorita está requisitoriado, pero sigue recibiendo su mensualidad. O como otros presidentes, como el caso de PPK. Bueno, el expresidente de la García ya no existe. Pero yo creo que eso no es justo. Y salvo en honrosas excepciones, el mismo Congreso, ¿no? Dará su... como debe darle su pensión, en caso de que no pueda trabajar, que no cuente con medios económicos, y hay algunas cositas que le están poniendo ahí a estas excepciones, ¿no? Eso sería una gracia vitalicia que le están llamando en el Congreso. Y nos parece bien, nos parece bien. Así vamos a estar un poquito más emparejados, ¿no? Imagínense ustedes, todas estas ex-congresistas también que han salido, también tienen que fijarse por el lado de ahí, los ex-congresistas que están percibiendo bastante dinerito. Tenemos varios, en el caso, por ejemplo, de Meche Cabanía, que está recibiendo más de 7.200 soles mensuales. Ya no trabaja, pero está percibiendo esa cantidad. Si no me equivoco, creo que percibían o perciben, creo que las células vivas, creo que ellos la mantienen. Habrá que investigar para ser sinceros. De todas maneras, tenemos de que, de alguna forma, felicitar a estos congresistas por esta ley. Si se quiere, repito, de alguna forma, ser justo entre las personas de acá, o sea, me refiero, entre los pobres, y aquellos que están ganando demasiado dinero, entonces nunca va a ser justo, jamás. Mientras que un profesor, ¿cuánto recibe mensualmente? A ver, vamos a poner ejemplo a un profesor. Un profesor está recibiendo un promedio de 500 soles mensuales. Que también eso es un abuso, sinceramente. Ni siquiera el sueldo mínimo. Un profesor que ya ha jubilado va a necesitar más economía, pues porque uno se enferma, uno tiene, pues, este, gastos, más gastos. No es menos, sino más gastos. Y por lo tanto, debería. Ojalá el próximo presidente, pues, proponga a su gente de Congreso, pues, para que lo lleven a la práctica y puedan evaluar eso de aumentarles el sueldo a los profesores. O sea, estamos hablando de su jubilación. De ello estamos hablando. Con 500 soles no van a poder vivir. Un director creo que está a un promedio de 800 soles. Aquí también debe de funcionar la meritocracia para levantar la calidad educativa. Pero imagínese, un maestro, por ejemplo, que tenga doctorado, porque hay maestros que los tienen, y va a salir, ¿para ganar cuánto? No, no nos parece justo. No nos parece justo. Así que, hay que poner las cosas en su lugar. ¿No? Ahora, respecto a lo que se está diciendo en estos momentos, a lo que se está diciendo en estos momentos de las 802 actas que se han presentado, donde han tenido que pagar más de 900 mil soles, parece que las cosas están nada más alargándose, porque todo está saliendo como debería de ser. O sea, estamos llegando a una verdad. Se están pronunciando en las diferentes regiones que están utilizando una cuestión, o sea, mentira, para dilatar, dilatar y ver la forma. Eso creo que no sería bien visto. Estaríamos manejando prácticamente un fraude. Esto que está ocurriendo ahora no ha ocurrido nunca. Miren cuánto tiempo aún tenemos que esperar para que se proclame al nuevo presidente. Porque ya hemos reconocido que el presidente ganador acá es Pedro Castillo. Y lo seguimos sosteniendo. Y ya no hemos dicho el por qué. No lo vamos a repetir a cada rato. Y todo el pueblo peruano ya lo sabe. Hay mucha gente que está marchando para Lima. Pero también ahí hay otro problema. Acá, ¿con qué se va a alimentar esa gente? El clima no está bueno. Entonces, pues, hay mucha gente solidaria que está apoyando, llevando desayunos. Hay algunos hoyas comunes que lo están haciendo. Pero esperemos que lo sigan haciendo. Que lo hacen de corazón para sus hermanos que están viniendo a la lucha a reclamar un derecho que les corresponde. Y no van a permitir, pues, este... que se den estos abusos. Así que pedimos. Exhortamos a quienes son los responsables de una vez por todas poner los puntos sobre la CIS. Yo no sé por qué aceptan el caso de estas actas cuando ya está inclusiva hasta fuera de fecha. Pero lo siguen haciendo. O, perdón, lo han hecho. Creemos que se deben resolver inmediatamente todos estos problemas. Porque de verdad no nos conducen a nada. La situación está terrible. Así que exhortamos a las personas responsables que de una vez por todas ya pues se pongan las camisetas del Perú. Pero como debe de ser, no como la señora Keiko que se lo ponía para la campaña. Nos referimos que se pongan las camisetas del Perú para resolver inmediatamente este problema. Ya tenemos presidente. El pueblo ya lo sabe. Nada más se están poniendo una serie de piedras en el camino que está obstruyendo y está empobreciendo más a la gente. Y por esta razón que le pedimos exhortamos una vez más a que solucionen el problema del país. Y a esto no da más. Las cosas están dadas. Ya el pueblo eligió. La señora no quiere reconocer. Ya lo hizo en una oportunidad. Le están dando gusto en todo y no puede ser posible. No se están respetando los tiempos. No se están respetando nada. Así es, mis queridos amigos que vamos a estar vigilantes. Y bueno, pues tengan todo nuestro cariño y nuestro amor a aquellos compatriotas que están viniendo acá a defender su voto. Y es necesario también que apoyemos de alguna forma. Felicitamos a esas ollas comunes. Felicitamos a aquellos que de una u otra forma les llevan desayunos, les llevan alimentos. Pero esto no puede continuar. Nuestros compatriotas tienen que regresar. No puede ser posible que por esta incertidumbre que vive el país estén pasando lo que están pasando en estos momentos nuestros compatriotas. Así es, mis amigos. Les agradecemos muchas gracias por su atención y a continuar con ACB que siempre estará con todos ustedes. Muy amables.